¿Qué es el ransomware? Una de las principales amenazas que está atacando a los ciudadanos es el ransomware. ¿Qué es el ransomware? Es un tipo de malware que lo que hace es cuando infecta tu máquina, comienza a encriptar los archivos de tu computadora y luego te piden un rescate. Es un cibersecuestro de la información. Es una de las amenazas que más está afectando al ciudadano del común. Por otro lado, tenemos las amenazas de siempre, como por ejemplo los malware o las amenazas financieras que siempre están buscando tratar de capturar los datos de tarjeta de crédito o cuenta bancaria de los ciudadanos. Y por otro lado, tenemos la parte de ciberacoso, que está afectando a nuestra juventud, a nuestra infancia. Por eso es muy importante hacer concientización con los niños y niñas, porque ellos son víctimas muy fáciles de redes extorsivas, de redes de pedofilia, de redes de ciberdepredadores. Entonces, pues el llamado es a concientizar y a informar para que las personas puedan, en vez de ser una víctima, tomar, digamos, empoderamiento de su vida digital y de su actividad en el ciberespacio. Hay muchas cosas que nos preocupan. En primer lugar, los sistemas críticos, los sistemas de agua, por ejemplo, los sistemas de energía eléctrica, los sistemas de transporte, los sistemas de aviación, que son todos controlados por sistemas de control informático, que requieren ser protegidos porque están en juego muchas cosas. El modus vivendi de la gente acá en Colombia, están en juego vidas humanas inclusive, y obviamente estos sistemas requieren ser protegidos para que el modo de vida se mantenga y mejore y no pueda ser cambiado o incluso destruido por la disrupción de un ataque informático, por ejemplo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.